Para la idea internacional es un enorme gusto y un privilegio estar presente en la cumbre sobre la democracia electoral. Los temas que habrán de ser discutidos aquí son de gran importancia para la salud de la democracia en América Latina y en el mundo. En el caso de América Latina, es menester recordar que la gran transformación lograda de las transiciones democráticas de hace una generación ha sido la de erigir a las elecciones libres, transparentes, periódicas, en la única forma legítima para acceder al poder. Esto evidentemente es un gran cambio en una región en la que hasta hace poco el poder se dilucidaba en los cuarteles militares o en el monte. Esa es una transformación que hay que defenderla a toda costa y hay que defenderla ahora porque una de las cosas que estamos viendo en la región es un esfuerzo orquestado por mutilar la autonomía de organismos electorales que han probado ser probos y que han probado ser competentes en el ejercicio de su labor. Para dar ese mensaje de que es esencial apoyar la independencia de los organismos electorales estamos aquí y también para contribuir a esta discusión que permite identificar buenas prácticas, buenas experiencias tendientes a preservar la independencia de los organismos electorales que es esencial para la credibilidad de las elecciones y para la legitimidad de la democracia. Gracias. 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 Gracias.